Ahora con estos brotes que han ocurrido en nuestro país, vamos a recibir a la profesora adjunta Victoria Frances, médica internista e infectóloga. Le damos la bienvenida. Victoria, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gusto de recibirte. Bueno, ¿cómo estamos con respecto al COVID? ¿Estamos en un pico alto de este rebrote? Bueno, sí, pasamos de la situación de mediados de junio, digamos, que estábamos muy contentos porque, bueno, llegamos prácticamente a no tener casos activos y muy pocos casos nuevos. A esta situación que se empezó a dar a fines de junio y que se ha mantenido hasta ahora, asociado a brotes. En realidad, bueno, en nuestro país, desde que todo esto surgió, la mayoría de los casos han estado asociados a brotes. Primero fue el brote, digamos, asociado a este evento social, que todos conocemos. Posteriormente hubo algunos otros brotes en casas de salud. Bueno, después en Rivera, después en 33. Ahora en este gran brote, digamos, o el brote más grande en una institución de salud. Y bueno, el desafío creo que es ese, ¿no? Mantenernos con un buen control de estos brotes y evitar la transmisión comunitaria sostenida. Que nuestro país en esta situación, digamos, de una epidemia como concentrada en brotes, no significa que no haya nada de transmisión comunitaria. Sí que son el menor número de casos. Pero el desafío es que esto no se nos vaya de las manos y que haya una transmisión comunitaria sostenida. El equipo de asesores, de médicos, asesores de gobierno decía esto era algo esperable, no nos llama la atención, no nos preocupa, nos alerta, pero no nos preocupa. Ahora, ¿cuánto influyó en estos brotes, que además específicamente siguieron los centros de salud, en la baja de la guardia que tuvimos? Bueno, no sabemos, no está estudiado cuánto influyó la baja de la guardia. Es lógico que un fenómeno, como ustedes decían, de cinco meses, y que bueno, de relativa calma, no, con números alentadores y de relativa calma hace que todos nos relajemos. Igual esto es como viene funcionando en el resto del mundo, digamos, los brotes se dan, se dan muchas veces en los centros de salud, se viene trabajando para eso, y es una cosa bastante inevitable, digamos, que suceda. Lo que sí, en realidad, tenemos que tener la guardia muy alta para detectar tempranamente estos brotes, detectar a todos los contactos, tener una gran capacidad de testeo, una gran capacidad de rastreo de contactos, se calcula que hay alrededor de 13 contactos por caso no se muere en nuestro país, y bueno, y poder mantenernos así con brotes, y no pasar a una situación de transmisión comunitaria sostenida, como le ha pasado a otros países, que venían manejándose en brotes, y que bueno, de un momento a otro no se puede rastrear los contactos, hay un fallo, y bueno, y se pasa a la circulación comunitaria sostenida, que es lo que más tememos, digamos, sobre todo por la sobrecarga de los servicios de salud. Victoria, ¿cómo ves el tema del avance de una posible vacuna? Porque uno mira las noticias y de repente hay una, ya están probando en Brasil, hay otro que están probando en Estados Unidos, en Alemania, y uno como que se pierde, está tan esperanzado de que ocurra de una vez, ¿cuál crees que es el avance, y en cuánto tiempo podemos llegar a tenernos a veces? Bueno, hay unas 130 más o menos vacunas en carrera, digamos, en distintos países, con muy diversa tecnología, digamos, hechas de formas distintas, que combinan varias cosas, y en distintos grupos de experimentación. Hay dos vacunas que ya están en fase 3, y las vacunas tienen varias fases para poder aprobarse. Se prueba en animales, posteriormente en grupos puntuales de personas, y posteriormente se pasa a fase 3, que sería la fase de probarla en la mayor cantidad de gente posible antes de comercializarla. Después de ver los resultados de la fase 3, que son estas fases que decíamos de que entraron estas dos vacunas, y que salió la noticia que se estaba probando la vacuna en Brasil, por ejemplo, en personal de salud, después de eso se pasa a una fase que no es menor y que lleva muchísimo tiempo, que es de producción y de comercialización. O sea que, bueno, y por supuesto de vigilar que esta vacuna fuera de estudios clínicos, es decir, en el mundo real, no tenga efectos adversos y todo lo demás. Todo esto hace de que no estemos hablando de una vacuna a corto plazo. Ojalá el mediano plazo sea un año o dos, digamos, pero es muy difícil pensar qué va a ser en los próximos meses. Sí, se hablaba de un año y medio cuando empezó todo esto. Antes de irme de la vacuna. Exacto, porque ya veis que los resultados son alentadores. Bueno, no podemos apostar a la vacuna a corto plazo. Pero Victoria, el BMS también habla de que se le va a dar primero a la gente de población de riesgo. Claro, pero el tema es, porque lo que tiene esta enfermedad, o sea, lo que tiene el COVID-19, es el rápido contagio. ¿Qué haría la vacuna en ese sentido? Porque, diferente a otros que, no, no sé, yo no soy científica, pero cuando uno va viendo el tema de la información, lo que tiene, a diferencia de otras gripes que tiene uno, es ese contagio tan inmediato. ¿Qué haría en ese sentido la vacuna? Sí, la vacuna, las vacunas en general, son herramientas que nosotros tenemos para la prevención. Uno puede quedar inmunizado para una enfermedad infecciosa por vía natural, es decir, cursé la enfermedad y estoy inmunizado. Ese es otro problema, porque no sabemos hasta cuándo dura la inmunidad luego de haber padecido la enfermedad. Y la otra forma es la inmunización a través de las vacunas. Y hay otras formas de inmunización, pero digamos, las vacunas son las más frecuentes. Una vez que yo me doy la vacuna, produzco anticuerpos y hacen que, si estoy en contacto con el virus, responda mucho más rápidamente y más fuerte, digamos, mi sistema inmunológico. Eso puede hacer dos cosas, o que no tenga la enfermedad, o que la curse con un menor nivel de gravedad. O sea, tener solamente síntomas leves. Victoria. No, no, no. No, que como preguntaban, esto es para población de riesgo, no. En general, todas las vacunas producen más anticuerpos en gente joven sana. Entonces, todavía no estamos en una fase de saber a quién se lo va a aplicar, cuál va a ser la estrategia clínica, o la estrategia epidemiológica para a quién se va a vacunar. Si hablamos de la estrategia, por ejemplo, con las vacunas de la gripe, bueno, por supuesto, es para la población vulnerable, sabiendo que justo en la población más vulnerable se producen un poco menos de anticuerpos que en la población sana, pero lo deseable sería que nos vacunemos todos también con un efecto rebaño, si se quiere, y que haya menos circulación viral. Esto sería lo que decía para esta vacuna. Hablando de vacunas, hoy leía un posteo de un portal de un periódico que hablaba sobre la BCG y decía, ¿leyenda o realmente algo de realidad? Sí. La vacuna BCG, que se usa para la tuberculosis, digamos, se usa en nuestro país también, se ha visto ya desde hace muchos años que tiene un efecto, digamos, en la inmunidad que hace que una parte genética, para explicarlo de alguna forma, de nuestra inmunidad esté más disponible y que frente a estímulos infecciosos, virales, fundamentalmente, pero también de otro tipo, podamos desplegar todas las herramientas que tenemos inmunológicas contra esa infección rápidamente. Eso lo produce la BCG y lo produce otras vacunas a virus vivos, como por ejemplo la vacuna del sarampión. Que la BCG produce estos efectos indirectos ya está probado y se sabe hace mucho tiempo en otros virus respiratorios, como el virus respiratorio sincial u otros virus respiratorios. Y cada vez hay más datos epidemiológicos de que esta vacuna también produciría este efecto, que no es el efecto buscado de la vacuna, pero sí que es un buen efecto para esta infección. Para que se produzca este efecto, en realidad, dura más o menos dos años después de la vacunación, es decir, que tendríamos que revacunar. Pero bueno, hay un estudio que está bastante avanzado, ya cuenta con la aprobación de los comités de ética y demás del Instituto de Salud Pública que probablemente a la brevedad empieza a hacerse en personal de salud. Claro. ¿Qué tanto con respecto a otras enfermedades respiratorias ayudó el tema del barbijo, del tapabocas? Bueno, no sé puntualmente el tapabocas, pero sí el distanciamiento físico. Nosotros, o sea, la transmisión de este virus es igual al resto de los virus, al virus del gripe, al virus respiratorio sincidencial que atacó a los niños todos los inviernos, al resto de los coronavirus estacionales que dan resfríos y siempre volvemos a lo mismo. La transmisión es a través de las gotitas con virus que al hablar, toser, esto mudar, ¿no? Que caen a dos metros o un metro y medio de la persona que está enferma. Si ese virus tiene contacto con las mucosas de los ojos, de la nariz, de la boca, ¿sí? La persona que está enfrente y le caen las gotitas puede llegar a desarrollar la infección. También, ese virus va a quedar esparcido por las superficies, entonces, si toco y luego me llevo las manos a la cara y ese virus puede entrar también en las mucosas. Esa transmisión es así en la mayoría de los... Hay otros virus respiratorios que se producen y aparte de estas formas de transmisión tienen otras formas de transmisión y quedan en el azules y demás, pero estos virus respiratorios son así, que hayamos tomado distanciamiento físico, que tengamos una mejor higiene de las manos, que tratemos de no tocarnos la cara, por estas cosas que decíamos, con las manos no higienizadas, el uso de barbijo también que contiene las secreciones de las personas enfermas, todo esto hace que el resto de los virus respiratorios y, bueno, nada, hayan bajado también de forma sustancial en estos últimos días o semanas. Muy impecable. Dentro de lo malo algo bueno. Sí, sí, tal cual. Es una conducta que ya me parece que llegó para quedarse, o sea, el tema de ese tipo de cuidado, de la higiene, del tema del uso del mate, por ejemplo, algo tan típico nuestro, de compartir mate, un montón de cosas que ya me parece que de ahora en más ha cambiado la costumbre, ¿no? Sí, y que, bueno, por esto que hablábamos de que no, probablemente esto no sea un problema a corto plazo, sino que estemos pensando en meses o años en realidad de este problema y nada, vamos a tener que cambiar mucho los hábitos, sobre todo de lo que es disminuir la interacción física, no disminuir la interacción social si se quiere a través de otros medios, pero sí disminuir la interacción física y eso creo que es lo que más nos va a contar. Uf, sin duda que sí. Victoria, te agradecemos. Bueno, a las órdenes, que pasen muy bien. Gracias. Hablando de... Hablando de gripe. A ver, para la gripe que todavía no probaste, con bio gripe para curar la gripe. Yo me estoy anotando acá. Ah, me paro.